Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Mientras busca conseguir armas de Kim Jong-un, Putin dijo que la entrega de casas F-16 a Ucrania prolongará el conflicto. Se espera que el jefe del Kremlin se reúna con el dictador norcoreano en las próximas horas. Desde Vladistok, descartó un alto el fuego y buscó minimizar los alcances de la contraofensiva de Kyuub, que sigue con sus avances en el sur del país. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Putin dijo este martes que la entrega de aviones de combate F-16 por parte de Occidente a Ucrania no hará más que prolongar el conflicto, descartando que los casas cambien el tablero del conflicto que ya cumplió 18 meses desde su inicio. Van a entregar F-16, ¿va a cambiar algo eso? No lo creo, no hará más que prolongar el conflicto, declaró Putin en un foro económico en el extremo oriente ruso. En esa ciudad, el jefe del Kremlin tiene programado reunirse con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, con miras a un acuerdo de venta de armas para reforzar las alicaídas reservas de municiones de Rusia. En sus declaraciones, Putin indicó estar seguro de que el suministro estadounidense de bombas de racismo también va a prolongar el conflicto. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Quien viaja para reunirse con el presidente Putin en algún lugar que aún no se ha revelado. Estados Unidos advierte que ambos mandatarios podrían alcanzar un acuerdo de armas. Vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levy, para que nos cuente quién más ha trascendido sobre este sorpresivo viaje. Cuéntanos, José. Sí, Alejandra, buenos días. La primera vez en cuatro años que Kim Jong-un sale de Corea del Norte. Esto es la primera vez después de la pandemia y lo ha hecho de nuevo en este ya famoso tren verde blindado. Se dice que por dentro es especialmente lujoso. Entonces, ahora se encuentra haciendo el camino, ¿se desconoce a dónde? O sea, el secretismo que está rodeando toda esta visita es enorme. Se desconoce dónde, cuándo se va a reunir con el presidente ruso Vladimir Putin. Se piensa que no va a ser, aunque se había dicho en un principio que existía esa posibilidad en Vladivostok, esta ciudad donde está ahora finalizando esta cumbre económica, este foro económico del extremo oriente. Entonces, vemos que este tren sigue su camino aparentemente hacia una región rusa que está bordeando a China. Y esto cuando, según las distintas imágenes que tenemos de los participantes en esta visita, estarían junto a Kim Jong-un también los jefes de su ejército. Y esto podría ser especialmente significativo. También se dice que en el lado ruso van a participar los jefes del ejército ruso, entre ellos el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, quien ya en julio estuvo en Pyongyang, en Corea del Norte, y fue recibido con todos los honores. ¿Qué es lo que pasa? Se piensa que precisamente ese lado militar puede ser fundamental, objetivo de esta visita, ya que tenemos a dos países que necesitan desesperadamente ciertos elementos que le puede suplir el otro. Vemos por un lado a Rusia, que después de más de año y medio de guerra en el interior de Ucrania, y simplemente le faltan, por ejemplo, obuses de artillería, misiles antitanque. Esto aparentemente Corea del Norte puede suplirlo, ya que hablamos de un país que desde los años 50 no se encuentra en guerra. También es un país cuyos obuses pueden ser usados con las armas que tiene Rusia, o sea, hay una compatibilidad. Y por el otro lado tenemos a Corea del Norte, que necesitaría sobre todo tecnologías en Rusia, tecnologías balísticas para lanzar misiles que pueden llevar satélites, satélites que pueden ser espías, también tecnologías nucleares, por ejemplo, para poder construir submarinos nucleares, y entonces todos estos temas son seguidos con mucha preocupación en Occidente, donde se afirma que lo que está haciendo Putin es aquí mendigar armas. Eso es lo que se afirma en el Departamento de Estado en Washington por parte de Corea del Norte. Junto a esto se llama a Corea del Norte a respetar sus compromisos expresados recientemente de no vender armas a Rusia. Pero vamos a ver cuándo se realiza esta reunión y si al final sabemos qué tipo de intercambios se van a llevar a cabo entre ambos países. Putin confirmó un comunicado que en los próximos días el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitará Rusia. El medio estatal norcoreano KCNA también dio a conocer la misma información, pero agregó que se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La semana pasada Estados Unidos advirtió que se espera un posible acuerdo de armas entre estas naciones. Lo que tenemos aquí es ya la confirmación por parte de fuentes surcoreanas a CNN de que efectivamente ya el tren blindado que lleva a Kim Jong-un partió hacia su destino que es Vladivostok, esta ciudad en el lado más oriental de Rusia, tan solo un centenar de kilómetros de Corea del Norte, donde estos días se está realizando, se va a realizar una cumbre económica convocada por el presidente Vladimir Putin. Es de señalar que Putin ya se encuentra en el lugar. Y ahora este es un tema, el de la posible cumbre, todavía está por confirmar, de Putin con Kim Jong-un, que se cree se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que puede significar para lo que es la cooperación en temas de suministro de armas y de tecnologías entre estos dos países que están siendo sancionados por la comunidad internacional? Entonces el temor de Estados Unidos, el temor de Occidente es que puedan decidir unir fuerzas y por un lado Rusia recibir de Corea del Norte lo que son municiones, lo que son obuses, lo que son armas de Corea del Norte, armas simples quizás, pero que pueden tener una importancia clave ahora para Rusia para continuar con intensidad la guerra en el interior de Ucrania. A cambio, podría recibir Corea del Norte tecnologías. Y esto es algo que puede preocupar aún más a Estados Unidos, a Occidente, ya que pueden ser tecnologías, por ejemplo, en temas de lanzamientos de satélites, que es algo donde Rusia es una de las líderes centrales del mundo, en lo que son también misiles balísticos, en lo que es, por ejemplo, el llevar a submarinos nucleares, que pueden significar una amenaza enorme para Estados Unidos a través del Pacífico. Entonces todos estos son temores y se cree que es una... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.